Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto que nos acompañe. Hoy vamos a platicar con el director de Obras Públicas, Alfonso Clara Hortela, del Ayuntamiento de Tuxtepec, del gobierno tuxtepecano. Vamos a platicar de esta obra, que es una, creo que ahora la obra más importante que lleva a cabo, que se lleva a cabo en este municipio, en esta ciudad, que es el cambio de la red de agua potable de prácticamente todo el centro de la ciudad de Tuxtepec, y que ha generado, ya esto lo hemos informado, cómo es la obra, cuánto cuesta, cómo se va a ejecutar, pero en las últimas semanas ha generado cierto malestar, ciertas molestias, ciertos comentarios de parte de la población, algunas dudas incluso. Entonces hemos invitado al director de Obras Públicas para que podamos platicar y despejar las mayores dudas posibles de esta obra. Director, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí haciendo acta de presencia precisamente para hacer esas aclaraciones pertinentes. Bueno, decíamos, a ver, es una obra que es cambiar más de 2.000 metros lineales de tubería de agua potable. Sí, es correcto. Sí, un poco más de 2 kilómetros de cambio de tubería. ¿Qué tanto en territorio abarca? ¿Cuántas colonias? ¿Hasta dónde va a ser esta obra? Mira, esta obra, como está denominada el sector 1, la ciudad, este, el sector 1 está considerado desde la calle 18 de marzo hasta la calle Independencia y desde el boulevard Benito Juárez hasta la colonia Santa Clara, hasta el muro boulevard. Este, el proyecto abarca las colonias, pues, colonia Centro, colonia Lapilagua, Lázaro Cárdenas, una parte del normal, una parte de la colonia Santa Clara. Muy bien. Ahora, una de las cosas que más polémica desató, director, y usted lo recuerda, es el tema de los famosos medidores. Lo dijo el titular de la Comisión Estatal del Agua, lo dijo después el presidente municipal, que no se van a instalar. ¿Sigue así el proyecto? Sí, es correcto. Este, se tuvo una reunión con el director del CEA, donde nos esternó esa situación y le expuso al presidente que efectivamente, que ya no iban los micromedidores. No se van a instalar. No se van a instalar. Ahora, una de las quejas que hemos leído y que nos han llegado a este medio de comunicación por parte de la población es que muchos se quejan que van lentos o que van tres personas trabajando, que donde iniciaron, que fue en 20 de noviembre, sigue todo con el, vamos, con la tierra, que no se ha terminado y ya están rompiendo en otros lados. ¿Por qué está pasando esto? Precisamente de ese punto, pues el municipio que va a ser el encargado directamente de recepcionar los trabajos, hemos hecho esas solicitudes al CEA, sobre todo al CEA, que son los directamente responsables de la contratación y de la ejecución de los trabajos y que se cumpla lo que contrató con la empresa contratista, que haga valer ese programa de obra. Efectivamente, la calle 20 de noviembre ya lleva más de cuatro semanas, está en trabajos. Ahí la demora que alguna empresa contratista es que hizo las, como le comenté, hacen una prueba de hermiticidad para poder asegurar y no pueden reponer el pavimento hasta que esa prueba de hermiticidad sea validada y verificada por la supervisión, la supervisión de la CEA, de la Comisión Estatal del Agua. El supervisor del CEA está viniendo todos los viernes y a esa petición se le ha hecho al CEA que la supervisión de la dependencia sea constante, que no sea cada una vez a la semana, necesitamos que esté diaria. Obras públicas y agua potable tenemos una supervisión, como le contaré, diaria, podríamos decir, pero directamente responsables de avalar esos trabajos es la dependencia del gobierno de Estado. A ver, sí entiendo. Ustedes pueden supervisar, pero no pueden del todo exigir a la empresa. Es correcto, pero podemos hacer las recomendaciones y la que se haga cumplir lo contratado, porque al final de cuentas la problemática no las pueden dejar a nosotros. Entonces el CEA sí necesitamos que sea la que haga las exigencias a la empresa contratista. Ahora, ¿este proceso es normal, ingeniero? Es decir, ¿así tendrá que estar varias semanas las calles hasta que puedan hacer todas las pruebas necesarias a las nuevas tuberías? Este proceso, particularmente en la calle 20 de noviembre, sí están realmente atrasados. Hemos visto otro proceso en otra calle, que estamos en la 18, que están trabajando también en la 18 de marzo. Ahí sí fue un poco más rápido por la poca fluidez vehicular y que sí se puede ver el tránsito en un lado del arroyo vehicular. En esta particularidad, por ser una calle muy, muy céntrica, sí le ha costado trabajo a la empresa contratista en la ejecución de hacer maniobras y hacer eso. Por eso esa particularidad tiene. Ahora, recibíamos comentarios de personas que viven en la 20 de noviembre, que es en donde pareciera que la obra era más avanzada. Sí. Y en otros lados también, que se han dejado pequeñas mangueras, que se han dejado pequeñas tomas. Entonces, ¿esas para qué son? ¿No se están conectando ya a la red en este momento? Sí, no se están conectando a la red de la domicilio particular, porque ahorita no tienen agua. Si los conectamos, se quedarían sin agua. Va a llegar el momento en que ya se hagan esas conexiones, cuando ya el sistema esté cargado de agua y que se deshabilite la red vieja, la que está ahorita operando. No se hace, porque estamos esperando, uno, que la prueba de hermiticidad esté garantizada y la otra, que cuando ya la línea nueva ya esté cargada de agua, ya se pueda hacer esa conexión. A ver, entonces estamos hablando que en este momento hay dos, va a haber dos sistemas, el viejo y el nuevo. El nuevo, es correcto. Así va a ser. Sí, es correcto, así está. O sea, ahorita el viejo está operando, la gente tiene agua, pero va a llegar el momento que hay que hacer el bypass, pero no queremos que la gente se quede sin agua más de tres días, más de dos días, que sea rápido la transición. ¿Las conexiones a las casas, las va a costear el proyecto o lo van a costear cada dueño de las casas? Tiene que ser costeado por el proyecto, porque cuando nosotros como Obras Públicas Municipales hacemos conexiones de tomas, nosotros consideramos esos costos en el proyecto. Entonces, hasta yo no tengo entendido, en el proyecto están consideradas esas conexiones de parte de la empresa contratista. Es decir, la población no tendría que pagar absolutamente nada por conectarse a la nueva red. Es correcto. Ahí nada más hay que ver el tema de las contrataciones que sí existen, pero sí, la empresa contratista tiene que dejarle el servicio al beneficiario. Tocó un tema importante, las contrataciones. ¿Esto podrá evitar contratos o tomas clandestinas? Podríamos decir que sí, pero el gobierno municipal está en una postura de acordar y contratar rápidamente y no negarles el servicio también. Bueno, ha habido obras en el transcurso de otras administraciones, por ejemplo, en 5 de mayo desde hasta Ocampo se hizo una pavimentación nueva, drenaje nuevo y no sé cuántas cosas más. Libertad lo hicieron hace también algunos años, que hay pavimento nuevo. ¿Ahí también se va a cambiar? No, hay tramos que precisamente en su momento, tanto la Dirección de Agua Potable como Obra Pública les puso al CEA que había tramos que ya habíamos rehabilitado, que no tiene caso volverlos a considerar en este proyecto. Esos tramos no se intervendrían. Es decir, ese pavimento que se puso, que nuevo y todo eso no se va a romper. Sí, eso no lo refería, excepto que tenemos que valorar con agua potable cómo están funcionando actualmente esos tramos. Pero hemos intervenido y ya ves que con la obra de Matamoros nosotros repusimos un pedazo de... Ya no tendría caso de estar demoliendo o rompiendo esos pavimentos que ya están repuestos. Porque nosotros procuramos que cuando hacemos esa compostura de drenajes, es reponer también el agua potable de una vez y es asbesto para no estar haciendo doble retrabajo. Bueno, ¿y cómo va la queja que también ha planteado la población? Es que ven muy pocos trabajadores, que por eso no avanzan. Sé que es un tema de la empresa, pero la supervisión que ustedes hacen, ¿cómo ven? Mire, precisamente, bueno, el personal que tengo ya encargado de esos trabajos, les digo que me mande evidencia efectivamente si hay o no trabajadores, porque eso también se lo externamos al CEA, para que ponga atención en eso hasta el momento. El personal que ha ido a supervisión sí ha encontrado trabajadores trabajando en esos tramos. ¿Cuánto tiempo llevamos con la obra ya? Cuatro semanas. ¿Cuánto semanas? Un mes. Un mes prácticamente y la que va corriendo esto. ¿Va en tiempo y forma? ¿Va avanzada? ¿Va cómoda? No, la verdad, en el tramo del 20 de noviembre va atrasado, porque el contratista se había comprometido a hacer esos trabajos en una semana, del tramo de Hidalgo a Juárez, y ya son cuatro semanas. Y déjame comentarte que ese tema ya se le mandó una solicitud y un escrito al CEA, haciendo que haga valer el programa de obra, porque sí es importante para que no les gane los tiempos más adelante a la empresa contratista. Sin embargo, la obra se contempla entregarla hasta dentro de un año, hasta diciembre del próximo año. A mí a priori me dice que va muy rápido. ¿Pareciera que van a acabar muy pronto o no? No, pareciera, pero no. Trabajar en la zona centro tiene su particularidad. O sea, sobre todo en las intersecciones entre calles. Nosotros como Obras Públicas y el compañero director de Agua Potable hemos hecho las recomendaciones, porque tenemos la experiencia en trabajos que hemos hecho, que nosotros esos trabajos los hacemos normalmente de noche, precisamente para no afectar la circulación. y que esas recomendaciones se las hemos hecho a la empresa contratista, que trate de evitar esa demora en esas interconexiones entre cruceros, que ahí es donde va a tener, creo yo, los atrasos. ¿Va a entrar a Independencia la obra? No, en ese tramo no va a ser intervenido, porque ya existe una tubería de fierro existente actualmente. O sea, Independencia no va a ser tocada. No, no va a ser tocada. ¿Solamente 20 de noviembre? Solamente 20 de noviembre. ¿Todo 20 de noviembre? Sí, todo 20 de noviembre. O sea, hasta llegar a Flores Magón. Sí, hasta llegar a Flores Magón. ¿Lo mismo, Libertad, 5 de mayo? 5 de mayo, casi todo. Hay una parte que el gobierno anterior ha intervenido, nosotros sí, hay una parte en Libertad que también ya intervinieron, vamos a tratar de respetar. Tenemos que hacer una valoración de operatividad, actualmente cómo están conectadas las gentes en esos tramos, cómo están trabajando. Ya ha llegado el momento, nos vamos a centrar con la empresa contratista y con el CEA. Lo que buscamos es ya no afectar esos pavimentos existentes. Entonces, si operativamente no afecta al proyecto, porque el proyecto nos está mandando un diámetro adecuado, puede ser que en esos tramos no tenga el diámetro adecuado de proyecto. Entonces, sí habría manera, tendríamos que abrir, pero tendría que ser un dictamen para ese tema. En el caso del Boulevard Avila Camacho, por ejemplo, ¿todo eso se va a abrir? Sí, sí, también ahí está considerado. O sea, la obra va para largo y hay que decirle a la gente que la ciudad va a estar rota. Es correcto, sí va para largo. Ahorita acabamos de suscribir un acuerdo con la empresa contratista y con el supervisor del CEA, el viernes pasado, que por favor ahorita ya dentro de estas zonas que está trabajando, ya no le dimos luz verde para que abriera más partes de la ciudad, porque sí nos está conflictuando el tema de la circulación vial. Entonces, le pedimos que nos termine para poderles dar luz verde que abra otro espacio, de los cuales ya le informaríamos a la ciudadanía con tiempo qué área se abriría para una nueva atención. Ah, o sea, ustedes sí están controlando esa parte. Ahorita sí, por instrucciones del presidente municipal y derivado de todas las quejas de los vecinos, se le externó a la CEA y a la empresa contratista que hay mucho malestar y que por favor ya no nos tocara más espacio en la ciudad que hasta que no nos concluyeran los que actualmente están trabajando para poderle dar luz verde para que pudiera atacar otro frente en otra área. Y ya me imagino cuando entre más al centro, ¿verdad? Sí, va a ser más complicado. Sí, pero hasta que no nos liberen lo que ya está liberado actualmente para poder mover la obra a otras dos cuadras más, tres cuadras más, de acuerdo a su capacidad que tenga la empresa. Muy bien, director. Pues yo le aprecio. Creo que por lo menos de mi lado son las dudas que hay y lo que nos ha externado el auditorio de esta obra, que es muy importante, que a lo mejor no se va a ver, ¿no? Es decir, lo único que va a cambiar es que va a haber una mejor tubería. ¿Mejorará el servicio o el servicio será más o menos igual? Mejorará el servicio. Sobre todo en el tema del gasto que tenemos en consumo eléctrico, porque como sabrán, se suministra demasiada agua para lo que realmente necesita la ciudad. Y el tema de los socavones le dará una casi solución completa a ese tema porque muchos de ellos son originados a fugas. El tema, como te decía, de la hermeticidad, no pueden reponer pavimento hasta que la hermeticidad esté asegurada en la tubería. Pero ese visto bueno se lo da el supervisor del CEA. Entonces, precisamente uno de los atrasos en 20 de noviembre es ese tema. La hermeticidad. Han encontrado fugas, por lo tanto no pueden reponer el pavimento hasta que no reparen esas fugas que encontraron para evitar socavones posteriormente. Pues es una mega obra, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pues, director Alfonso Clara, le aprecio mucho que haya deseado estos minutos para platicar con el auditorio e intentar despejar estas dudas y estas inquietudes de la población. Vamos a estar atentos. Va a ser una obra de mucho tiempo. Más de un año todavía según lo planeado. Y a veces las cosas se atrasan. Y vamos a ver en la medida en que humo va avanzando seguir platicando y hablando sobre eso. Entonces, no van medidores, la gente no va a pagar por su conexión y pues hay que esperar hasta que se vayan terminando los espacios, van abriendo otros. Es correcto. Ya está acordado con la empresa contratista el abrir más espacios de trabajo. Hasta el momento ya se acordó que hasta ahí, hasta que no nos liberen 20 de noviembre, donde actualmente están trabajando, el tramo de 18 de marzo y el de Daniel Soto. Muy bien. Bueno, pues es el director de Obras Públicas del gobierno de Tuxtepec. Muchísimas gracias, director, platicando sobre esta obra que apenas lleva un mes y nos queda más de un año todavía de esta obra. Así que, pero vale la pena ir dialogando y viendo cómo se está, pues, viendo las quejas de la población y cómo podrían irse resolviendo. Por lo pronto, el tema de las dudas de los medidores, no van los medidores, no va usted a pagar por la conexión a su casa. Eso se hará en una etapa posterior. Bueno, pues vamos a estar atentos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.